De primera mano nos enlazamos en vivo con mi compañera Mariana Cepeda que se encuentra en Zócalo de la Ciudad de México. ¿Con quién estás? Mariana, buenas tardes, adelante. Gustavo, chicos, nuevamente buenas tardes. Pues me encuentro con Laura Núñez, que es enrañable amiga de la familia de los Sosa. Y ahorita es un gustazo verte, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta. Mira qué bonito se ilumina ahorita el Zócalo. Oye, pues indudablemente un concierto que mucha gente ya esperábamos, lo esperábamos nosotros. Y hay mucha gente ya incluso que es temprano, pero ya hay mucha gente. Ya, ya está llenando la plaza y un merecidísimo homenaje, ¿no? Oye, Laurita, si tuve alguna de la polémica en torno a la muerte de José José, pues no se ha hecho esperar. Ya han salido varios hijos, que sí, sí, que sí, no. ¿Cómo ve la familia esta situación? La verdad no sé, no he platicado mucho con ellos, pero a mí me favoreció mucho porque yo gané las apuestas. Yo les dije que en menos, que los aprovechados iban a salir en menos del mes. Y ya están. O sea, que se empezarán a aprovechar haciendo shows y todo eso. O sea, que para mí me están beneficiando, estoy ganando apuestas. Laurita, ¿crees que se agarre provecho de esa situación por publicidad, fama? Siempre se agarra, mi niña. Y ahí están los grandes. Ahí está la... para muestra un botón. Y obviamente José no iba a ser la excepción. Gus, creo que tenías una pregunta. Oye, querida Laura, yo quiero saber, primero te mando un beso. ¿Cómo han sido estos primeros días de tu vida sin José José? Porque si bien año y medio no estuvo contigo José José, sabías que estaba, que estaba en Miami, que estaba vivo, estabas preocupada y ocupada por él. ¿Cómo han sido estas primeras semanas sin José José para ti, Laura Núñez? Un poquito difícil, Gus, la verdad, no vamos a mentir. Es bien, bien complicado acostumbrarse a estar sin él físicamente, porque obviamente en cualquier lado te lo topas. Es el ADN de México. José José, vas en el transporte, vas a un centro comercial, la gente en sus coches trae canciones de él. Todo eso, o sea, imagínate, es tan difícil. Pero también él nos... es la manera de decirnos, hija, yo también aquí te recuerdo donde yo estoy. Oye, Laura, el día de hoy me llegó una información de Miami que se ha encontrado ya el testamento de José José y que en este momento lo voy a decir lo que me informan de Miami antes que nada. No lo he visto, se los aclaro, ¿eh? El testamento que se encontró, el testamento, y que todo lo que haya de José José se lo deja a su esposa, a Sara Salazar. ¿Cómo lo ves esto si es que llegase a ser verdad, Laura Núñez? ¿Tú lo dudas, Gus? No. Yo no. Yo no. Estuvo allá José, entonces, pues obvio, era normal. Oye, Laura, buenas tardes. ¿Es que lo haya hecho Sara de manera obligatoria también esta parte? Este, no sé, pero hay que ver de cuándo es el testamento, cuándo fue hecho, cuándo se dictó, cuándo lo firmó. Si estando aquí lo hicieron firmar, imagínate allá solito a mi señor. Claro. Laura, te mando un saludo y un beso. Yo también te quiero preguntar, a lo mejor la pregunta está de más, pero nada más para aclarar. No ha habido ningún contacto ya con ninguna de las Saras, ni de allá para acá, ni de acá para allá. No ha habido nada, no se han manifestado. No, no, no. Ni han preguntado por el homenaje de hoy, nada. No, 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 para nada. Las señoras siguen igual incomunicadas. Ok. Y este, y bueno, pues respetable. Pues sí, obviamente. Incluso recibió un reconocimiento, obviamente, de José José allí en Miami, ya prácticamente también está haciendo su vida, pero no están contemplando a Marisol ni a José Joel. Pues Sara Sosa está haciendo su vida desde el minuto en que su papá falleció. Empezó a dar entrevistas, empezó a salir públicamente, y qué bueno que ella supo manejar esta situación, y se repuso muy rápido. Felicidades, le mandamos un saludo. Laura Núñez, te mando un beso. Gracias, Mariana, gracias, buenas tardes. Estamos pendientes desde la plancha del Zócalo Capitalino sobre el homenaje a José José. Un beso, buenas tardes. Muchas gracias, chicos. Gracias, bye. Mira, Laurita Núñez, como siempre, al pie del cañón en todo lo que sea del príncipe de la canción. Y sí, sin duda alguna, había esa pregunta, si a lo mejor de sorpresa si fueran a llegar, digo que no creo porque no las pueden ver ni en pintura, pero ni contacto ha habido ya aclarado por Laura. Los Sosa estaban divididos por la señora Sara Salazar desde hace muchos años, y estaban los Sosa Salazar allá y los Sosa Noreña acá. Tan es así que el día del velorio del homenaje a José José en el teatro de Miami-Dade, de un lado estaba Sara Salazar, el Esbirros o Berreiros o no sé qué es su vocero, Jimmy, el hermano de Jimmy, los primos del hermano, no sé quién más, y Sarita Sosa, ¿no? De este lado. Y del otro lado estaba José Joel, Marisol y el esposo de... Y el esposo de Marisol, porque al lado de ellos no dejaron ahí pasar ni subir, ni Javier, ni subir ni pasar ni nada. Después, los homenajes, el de ayer, ahí en Miami, estuvo ella. Los de aquí de México van a estar Marisol y Pepe. O sea, están divididos. Tal como Sara decidió dividir esa familia, sí quedó dividida aún después de la muerte de José José. Y me dicen que la tarde de ayer encontraron casualmente... ¡Lotería! Aquí está, aquí está el testamento ya firmado por José. ¿Y qué creen? Todo es de Sara Salazar. Ay, no. Digo, yo no tenía la duda de que fuera a ser así, pero pues obviamente se estaba maquilando un mito, una historia sobre este testamento, el cual pues no se tenía ninguna seguridad de nada. Entonces ya, amigos, salió adelante el testamento, ya salió la luz, ya se tenía heredera, ya se tiene ya todo. Se tiene la heredera universal, que es la ciudad Sara Salazar. Está obviamente nuestra Monique, la hija mayor, a quien se le ha acusado de haber robado. No está tampoco la niña. Sarita Sosa. Nuestra Sarita Sosa. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ahora, yo creo, si es que se confirma esa información que me están dando, que deberían de guardar una sana distancia, José Joel y Marisol, de esto, porque va a ser un asunto perdido. Claro. O sea, cuando tú dejas una voluntad ante un notario, un testamento, no hay nada que hacer. Yo creo que ellos tienen que buscar sus fortalezas de carrera, de vida y económicas en otros lados, ya no en ese testamento. Me parece eso, si lo más sano para todos, porque obviamente también es un desgaste económico, emocional. Si se ponen a pelear por algo que ya está, pues ahí ya asentado por parte de la voluntad del señor, ¿verdad? Pero lo que sí creo es que van a seguir saliendo personas que quieran sacarle provecho. A lo mejor no Marisol y José Joel, porque ellos lo han dicho, nosotros no queremos dinero. Mi papá ya nos dio en vida todo. Pero seguramente van a haber personas por ahí que quieran pezcarle algo. ¿Cuánto pagarías tú por contratar a Manuel José, el invitador de José José? ¿Cuánto pagarías? Pues yo, pues, no sé. Pues es que no es tan famoso, unos 50 mil pesos le pago la... 195 mil pesos. La presentación. Más 75 mil pesos de Ryder, es decir, las cosas que necesita, la renta del micrófono, el escenario, las luces, el camerino, la, la, la. Estamos hablando de 270 mil pesos. No soy su manager, pero si a usted le interesa contratarlo a Manuel José, Brian en la vida real es 270 mil pesos. Rodela, anda, amigo. Todo el mundo hace su agosto, amigo. Oye. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.